Justicia gratuita para víctimas de violencia machista y terrorismo, entre otros. La novedad con los colectivos que estarán exentos de cualquier pago la ha explicado el ministro de Justicia en el Congreso. Que no solamente las mujeres que sean víctimas de violencia de género, sino los menores de edad víctimas de abusos o maltrato, los discapacitados psíquicos, los discapacitados quísicos, las víctimas de trata y tráfico de seres humanos y las víctimas del terrorismo, junto con las víctimas de violencia de género, estarán exentos por la ley de justicia gratuita que en dos semanas aprobará este gobierno, no solamente de las tasas, sino de todo el coste judicial. Por lo tanto, tampoco pagarán abogado y procurador. El PSOE le había reclamado al gobierno que eximiera a las víctimas de violencia machista del pago de las tasas en el ámbito civil que se han aprobado hace unos días. El ministro Alberto Ruiz Gallardón ha calificado de insuficiente que sean solo las tasas y ha anunciado la exención en la nueva ley de justicia gratuita.